Voces que nos hacen ser Queda borrado el artículo que impusieron a los neoliberales en el año 1994 Juntos se alimenta la ilusión Juntos avanzando los dos Hace un día por venir Que deseamos aún mejor Donde todos seamos Lo que más soñamos En paz, vida y amor Tanta lucha que hemos llevado, pues por lo menos estamos logrando Y en estos momentos que en realidad que uno ya a esta edad no consigue trabajo Yo tengo 586 cotizaciones, sí En Agar 2000 Córdoba ¿Y a esto en qué lo he invertido? Bueno, en mi casa Nosotros nos encontramos sumamente satisfechos Nuestras peticiones, nuestras demandas La restitución de derechos que se ha estado impulsando De hecho han llegado a tiempo Juntos nos quieren ver Y aquí estamos Amorzando en nuestra Eso ha sido un gran logro Que nunca lo había tenido Fue Yo alquilo, hermanita Y yo con eso pago donde duermo Entonces yo estoy muy agradecida ¿Usted sabe más bien en qué lo voy a invertir? Es comida Yo no lo como Siete años no trabajo Entonces al darme todo es una gran ayuda Va a mejorar nuestra atención médica Las cirugías Las cirugías que requieren muchos adultos Y que representan un costo económico muy grande Nuestras voces en revolución Voces siempre de pie El tiempo no puede creer Que nuestras voces suenan tan fuerte, tan fuerte Un pueblo tan fuerte Para que todos nos seamos